Y claro, con respecto a los que piensan que la situación no es tan grave, o que aquellos que la denunciamos somos pesimistas, tremendistas, fundamentalistas y apocalípticos, y no sé cuántas cosas más, yo daría un aviso para navegantes, o mejor dicho, un aviso para neocatólicos, optimistas de la situación, o bien, increyentes que no creen en nada, o que no hacen caso de nada, o que les importa cualquier cosa, lo que se diga a favor o en contra. Así que, para unos o para otros, aviso de navegantes. Mucha atención, sobre todo para los neocatólicos, que algunos llaman neocones, y que a mí no me gusta emplear esa terminología, que supone un tanto de carácter despectivo. Pero la situación es esta. Tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura, a la cual, si fuéramos inteligentes, deberíamos siempre detenernos, nos avisa de que llegará un tiempo en que existirá, surgirá el falso profeta, y con él sus secuaces, y otros falsos profetas y pastores, los cuales, según decía la Sagrada Escritura, y concretamente, nuestro mismo Señor Jesús, los cuales, repito, engañarán a muchos. Fijaos, que no dice la Escritura, que engañarán a unos cuantos. Y, en cuanto a que engañarán a muchos, atención con eso de muchos, porque, según nuestro Señor, engañarán prácticamente a todos. Nuestro Señor, incluso, pues, cargando las tintas, llega a pronunciar palabras inquietantes. Dice, la situación de aquellos tiempos será tal que será recortada aquella situación, será convertida en una situación más breve, en atención a los elegidos, porque, de otra forma, nadie quedaría creyente sobre la Tierra. Como veis, son unas palabras muy graves, que, generalmente, no tenemos en cuenta, que tendemos, acerca de las cuales tendemos a ser optimistas, o a pasar por encima de ellas, o a mirar por otro lado, pero que están ahí. ¿Cuándo tendremos la suficiente inteligencia, y la suficiente buena voluntad, para atenernos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Y recordar que sus palabras, como dijo él, son espíritu y son vida. Y recordar, como él mismo también dijo, que la única forma de encontrar la verdad, es atenernos a sus palabras. Si escucháis mis palabras, encontraréis la verdad, y sólo la verdad os hará libres. Pero no tenemos eso en cuenta. Buscamos la verdad por donde no está, y buscamos una libertad por donde jamás la vamos a encontrar. Por donde nos la prometen, nos las prometen, la una y la otra, los falsos profetas, los falsos maestros, y en definitiva, los embusteros de turno. La única manera de encontrar la verdad, y de hallar la verdadera libertad, es atenernos a las palabras de Jesús. Si escucháis mis palabras, encontraréis la verdad, y sólo la verdad os hará libres. Pero eso se nos olvida, o no lo tenemos en cuenta. Y lo buscamos cuando no está. Así somos inteligentes los hombres. Sabemos dónde está, y lo buscamos por otro lado. Sabemos dónde está la verdad, y nos empeñamos en buscarla, por donde sabemos con toda seguridad, que solamente vamos a encontrar el error. Por si alguno tiene dudas, hacéis que la situación de aquellos tiempos sea de desolación. Cuando veáis la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo, decía nuestro Señor, citando palabras del profeta Daniel, cuando veáis la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo, pues, si alguno tiene dudas, digo, acerca de que aquella situación sea de auténtica desolación. Si alguno piensa en mis palabras, son extremistas, y exageradas. Pues recordemos unas palabras del Supremo Maestro, de nuestro Señor Jesús. Repito, sus palabras son espíritu y vida, y sería muy inteligente por nuestra parte, y denotaría una apertura de corazón por nuestra parte también, a tenernos las palabras de aquel que dijo de sí mismo, yo soy la verdad, y que además dio la vida por nosotros, demostrando que nos decía la verdad, y demostrando que nos amaba de verdad. ¿Cuántos falsos profetas y falsos maestros están dispuestos a sacrificarse por nosotros y a dar su vida por nosotros, como Él lo hizo? Pues bien, escuchemos sus palabras que son verdaderamente inquietantes. Yo las considero incluso de las palabras más inquietantes que he leído en todo el Evangelio. aludiendo a ciertas situaciones que en determinados momentos se van a dar dentro de la Iglesia y en el mundo, decía nuestro Señor, así, literalmente, ¿pero pensáis acaso que cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la Tierra? ¿Pero pensáis acaso cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la Tierra? Si examinamos sus palabras a fondo, podríamos hallar que quizá el Señor no niega que cuando Él venga de nuevo no exista fe sobre la Tierra. Lo que sí dice es que será bastante difícil encontrarla, incluso para Él mismo. Pero pensáis acaso que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la Tierra? Si nos atenemos a esas palabras, hermanos míos, y si somos lógicos y actuamos en consecuencia, ¿cómo podemos negar que llegará un momento, será este o será otro? No lo sabemos, pero que llegará un momento, seguro, en el cual existirá en la Iglesia una situación de absoluta desolación, de completo erial, de un desierto en totalidad. ¿Dónde estará la fe sobre la Tierra? ¿Dónde encontraremos un cristiano que tenga fe? ¿Dónde encontraremos un cristiano que pertenezca a la verdadera Iglesia? Porque cristianos que pertenecen a la nueva Iglesia, que en realidad no es la verdadera Iglesia de Jesucristo, los sabían millones. Uno sabiendo que proceden mal y otro sin saberlo. Pero sabiéndolo o sin saberlo, ninguno está en la verdadera Iglesia. ¿Sabéis si creéis acaso que cuando venga el Hijo del Hombre encontráis fe sobre la Tierra? Y luego las palabras de Jesucristo transmitiendo a su vez las palabras del profeta Daniel. Ya las hemos nombrado antes. Cuando veáis la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo, sabed que el momento ha llegado. Claro que muchos dirán y con cierta razón, es que las profecías se desenvuelven siempre en un lenguaje esotérico, que quiere decir misterioso y casi indescifrable, porque ese es el lenguaje profético. Efectivamente. Y todos sabemos muy bien también que con respecto a la parucía, es decir, a la segunda venida de Jesús, su momento concreto y exacto es incierto, porque el mismo Señor lo dijo. En cuanto a ese momento preciso, solamente el Padre lo conocía. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que existen ciertas y determinadas señales dadas por nuestro mismo Señor en Jesucristo, las cuales nos fueron otorgadas precisamente para que teníamos en cuenta la proximidad o la llegada de estos momentos, para que nos pusiéramos sobre aviso dado lo que nos jugamos, porque nos jugamos la salvación eterna. Y no vale que en una situación desesperada, miremos por otro lado o nos hagamos los desentendidos. Imaginaos una situación de un terremoto violento o de una situación de bombardeo o de incendio total de una ciudad en la cual nos cruzábamos de brazos y empezábamos a decir no, si no pasaba nada, no pasa nada, si esto se va a arreglar, si esto es puramente pasajero. Y mientras tanto, nos cogía alguna apertura abierta en la tierra por el terremoto o alguna bomba que nos caía encima. Ciertamente tomaríamos nuestras decisiones y entre otras cosas saldríamos corriendo o buscaríamos refugio seguro donde más cerca pudiéramos encontrarlo. Pero cruzarnos de brazos y no hacer caso y mostrarnos indiferentes sería la postura más loca que pudiéramos adoptar. Y sin embargo, es lo que estamos adoptando. Nos encontramos en un estado de apostasía general, lo reconozcamos o no, de desolación absoluta, de una situación en la cual la iglesia o el terreno en el que estaba sentada la iglesia se ha convertido en un yermo, en un erial, en un desierto como el de Gobi o algo peor de pura piedra donde jamás se encuentra en muchísimos kilómetros una gota de agua, nada, ni una brinda de vida, nada. Y alguno diría, bueno, claro, pero estas señales que nos deja Jesucristo afecta a la proximidad de estos tiempos difíciles para que precisamente nos sintamos y sobreaviso y adoptemos nuestras medidas son señales misteriosas, esotéricas, como usted mismo ha dicho antes, de acuerdo, de acuerdo, pero tengamos en cuenta una cosa, hermanos míos queridos, a los que yo amo con todo mi corazón, tengamos en cuenta una cosa, seamos lógicos y actuemos con racionalidad. Nuestro Señor no hablaba en riddles, no hablaba en jeroglíficos, no hablaba en adivinanzas, si nos dijo estas señales por muy misteriosas que nos parezcan, sería para algo, a no ser que admitamos que Nuestro Señor hablaba por hablar, o hablaba en verborreas sin sentido, o hablaba para tomarnos el pelo, si nos dio estas señales, nos las daría precisamente para que las tuvieramos en cuenta y para que estudiamos sobreaviso, cuando veáis la dominación de la desolación sentarse en el lugar santo, luego, luego, cuando la veáis, luego se puede ver, luego llegaría un momento en que se podría ver, incluso la mente dejarían de verla, aquellos que cerraran los ojos o que no quisieran verla, pero se podría ver, a no ser que pensamos que Nuestro Señor hablaba por hablar, o hablaba sin sentido, cuando veáis la abominación de la desolación, sentarse en el lugar santo, o si no, aquellas palabras tan expresivas y tan significativas, cuando Él mismo decía, aprended de la higuera, cuando veis que la higuera comienza a echar brotes tiernos y hojas verdes y ponedse frondosas, pensáis, ah, luego está cerca el verano, y decía Jesús, pues aprended de la higuera, cuando veáis estas cosas, aprended que están cerca de los acontecimientos, los ejemplos son expresivos y están bien claros, Nuestro Señor no ha hablado por hablar, a no ser que lo consideremos como un charlatán o como un diceor de adivinanzas o de riddles o de oscaraglíficos incomprensibles, pero eso no es Nuestro Señor, eso no es propio de un maestro, eso no es propio de aquel que dijo de sí mismo, yo soy la verdad y que toda verdad procede de él. Por lo tanto, yo, yo, daría un nuevo aviso para los navegantes y en este caso concreto para los optimistas y para los nuevos los nuevos católicos. Aviso. Es que estamos en una situación realmente alarmante, se niegue o no. Hace pocos días, ayer o anteayer, hace dos o tres días, el mismo Santo Padre decía que en realidad de verdad los comunistas piensan como los cristianos. Una equiparación que de la forma que, como la decía, a mí me parecía entrever, no sé si sería y yo, en mi mal entender, me parecía entrever que incluso daba una cierta preferencia a los marxistas sobre los cristianos. Pero, hermanos míos, muy amados, no hay ninguna compatibilidad posible entre el marxismo y el cristianismo. mirad, yo soy viejo y a lo largo de mi vida me he quemado las pestañas estas que veis estudiando el marxismo, los textos sobre el marxismo, la doctrina sobre el marxismo y eso sería lo de menos. Que yo me haya estudiado quemándome las pestañas, como digo, la doctrina sobre el marxismo y su compatibilidad con la doctrina cristiana, sería, digo, lo de menos. Porque es que resulta que yo he vivido el marxismo en mi propia persona. Yo he tenido una larga vida. Yo he vivido lo que es el marxismo en mi juventud, en mi niñez, en personas y lo he visto. He visto la iglesia de mi pueblo convertida en un garaje y en un vertedero. He visto a los sacerdotes de mi pueblo tres, tres, de un pueblo que no era muy grande, asesinados en la misma celda donde habían sido recluidos a tiro limpio. He visto las personas decentes de mi pueblo por el delito de que asistían a misa a los domingos arrastradas por las calles del pueblo, vituperadas, escupidas, injuriadas, hasta que alguien misericordiosamente les pegaba un tiro. me he visto a mí mismo teniendo yo cuatro o cinco años de edad y lo recuerdo perfectamente a mí y a mi familia enfilados por el fusil de un miliciano dispuestos a pegarnos un tiro porque mi padre tenía fama de ser hombre de derecha, de ser hombre honrado, ni más ni menos. He visto la situación de hambre y de miseria, no que la haya visto es que la he sufrido a mí mismo tanta hambre, tanta miseria, tanta persecución de la iglesia, tanta persecución de todo lo que significaran valores cristianos. Todo esto no me lo han contado. Lo he vivido. A mí por ahí enseñar todos los vídeos del marxismo, toda la filosofía del marxismo, lo que pasa en donde, en la Hungría, lo que pasa en Patagonia o lo que pasa en no sé dónde, pero y lo que pasaba en España que lo he vivido yo mismo, que lo he presenciado yo mismo, en mi propia carne. Hermanos míos, no se puede hablar de la compatibilidad entre marxismo y cristianismo. Todos sabemos la enemiga del marxismo contra la fe. Todos sabemos la batalla sin cuento, la guerra sin cuartel, que el marxismo ha mantenido siempre y sigue manteniendo contra la iglesia católica. ¿Cómo se puede decir que el pensamiento cristiano, el pensamiento sublime, maravilloso, emanado del Evangelio, emanado de las enseñanzas de Jesús, se puede hacer compatible con las enseñanzas emanadas del Capital, el libro fundamental de Carlos Mar. La doctrina fue difundida luego por el mundo por los capitoces marxistas. ¿Cómo se puede hablar de que el cristianismo es compatible con los genocidios cometidos por los países donde ha imperado e impera el marxismo, los millones asesinados por los soviéticos en Rusia, los millones asesinados por los comunistas en la misma China, la iglesia perseguida y escondida en la misma China, etc., etc., ¿para qué seguir? No se puede hablar de esa compatibilidad, hermano, de manera que, vuelvo a decir, aviso para navegantes, para optimistas, neocatólicos, o aquellos incrédulos que no quieren saber nada del tema y vuelven la cabeza para otro lado y no quieren pensarlo. No, no, la situación es seria. ¿cómo se puede decir, por ejemplo, que la rigidez, un cristiano no puede vivir la rigidez porque la rigidez esconde siempre inseguridad o algo peor? Pero si la rigidez es lo que nos mantiene en pie en esperanza a los cristianos, los cristianos vivimos de una doctrina predicada por Jesucristo, difundida por los apóstoles, mantenida por el magisterio de la iglesia, establecida como dogma de fe a través de los concilios, los cuales dogma de fe y la cual doctrina son inconmovibles, son indefectibles, no son cambiables. Como decía el otro día un obispo, cierto obispo, acerca de Lutero ni nada no hubo que decir porque ya lo dijo dogmáticamente el concilio de Trento. El concilio de Trento se lo recibe una doctrina dogmática sobre Lutero y si es dogmática no se puede cambiar porque hermanos míos además si cambiamos si cambiamos los dogmas de los dogmas de la iglesia católica y si decimos que los dogmas de la iglesia católica son cambiables o son incapaces de ser interpretados a través del tiempo o a la luz de cada ideología que se vaya presentando a la luz de la historia entonces nos quedamos sin doctrina católica. El edificio se nos viene abajo por completo. Seamos lógicos hermanos míos. Se nos viene abajo. Pero ¿cómo se puede mantener el edificio en pie si se dice que la persona de Jesucristo fue un personaje histórico tal vez maravilloso pero que fue siendo deificado por la fe de la comunidad primitiva que al final acabaron pensando que era un dios? Si eso es así si Jesucristo no es verdadero dios si incluso su existencia histórica es objeto de contestación o sea de discusión o se pone en duda ¿cómo se puede mantener el edificio de nuestra fe? Seamos lógicos. Si se dice que todo el magisterio de la iglesia que empieza en Jesucristo se transmite a través de los apóstoles se empieza a establecer en el concilio de Corosalén y luego a lo largo de tantos concilios que a lo largo de tantos siglos se desarrollan en la historia de la iglesia a través de la doctrina de los padres a través de la doctrina de los santos a través de la doctrina de los teólogos y autores espirituales etc. Que todo este magisterio de 20 siglos sellado por la sangre de los mártires confirmado por la vida de los santos confirmado también por la doctrina de los teólogos etc. Que todo este magisterio queda obsoleto anticuado e inútil y que el verdadero magisterio de la iglesia comienza en el Vaticano II. Pero ¿quién ha dicho que la iglesia comienza en el Vaticano II? ¿Quién es el fundador de la iglesia? ¿Nuestro Señor Jesucristo o el Papa Juan XXIII cuando en su discurso de apertura del concilio Vaticano II dice que la iglesia cambie de rumbo y que ahora va a dejar de denunciar los errores y la iglesia etc. Y la iglesia se abre al mundo. Pues la iglesia no se podía abrir al mundo. La iglesia está en el mundo y es su misión como la levadura fermentar al mundo pero no hacerse del mundo. La levadura se convierte en pan pero la iglesia no se convierte en el mundo. Como decía Santiago es que no sabéis que los que se hacen amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. ¿Y acaso no están presentes las palabras y las promesas de Jesucristo en las cuales nos advierte una y otra vez que nosotros estamos en el mundo pero que no somos del mundo? Como que Él mismo tampoco fue nunca del mundo. Hemos venido a fermentar el mundo a cambiar el mundo pero no a convertirnos en el mundo. Si nos convertimos en el mundo y somos iguales al mundo ¿qué vamos a cambiar? Si los gérmenes que se introducen en el cuerpo de un enfermo que se encuentra que se encuentra tal tales gérmenes o los antibióticos o cosas semejantes se convirtieran en los mismos virus o enemigos de los organismos que tratan de combatir pues entonces ¿a quiénes iban a combatir? De manera que eso de que los comunistas piensan como cristianos o que la rigidez supone inseguridad o algo peor precisamente la rigidez la rigidez no puede suponer nunca inseguridad todo lo contrario lo que supone inseguridad es la falta de rigidez la falta de seguridad el oscilar el vacilar el sí o el no el ya veremos o el no sé o el dicen a este propósito sería bueno recordar las palabras que el apóstol de San Pablo decía en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 decía así el apóstol literalmente en esta carta algunos de estos siempre están curioseando y nunca son capaces de llegar a conocer internamente la verdad nunca son capaces de sentir que han conocido la verdad no son capaces andan siempre curioseando buscando pensando pero nunca son capaces de sentir que han conocido la verdad y sigue el apóstol diciendo lo mismo que Yanés que Yanés y Mambres supusieron a Moisés también estos también estos se oponen a la verdad a hombres de mente pervertida que son siempre incapaces de creer nunca son incapaces de pensar que han llegado a conocer con seguridad la verdad esta religión de la verdad esto lo dice San Pablo en la segunda de Timoteo en el capítulo 3 una vez más repito se nos olvidan las enseñanzas de la escritura y nos atendemos a las enseñanzas de cualquiera que aparece por ahí así somos los hombres así somos los seres humanos los cristianos habríamos de ser los hombres que mayor seguridad gozan en el mundo somos los hombres los únicos que poseen la verdad y muchas veces me sonrío cuando veo las soluciones que pretenden poner en práctica los políticos los políticos los economistas y todos están muy bien pero si todas las soluciones de los políticos y de los economistas se fundaran en último término en último término en los principios de la vida cristiana seguro que estarían en el clavo en el clavo si todas las especulaciones imaginaciones teorías y ideologías que los hombres elaboramos imaginamos y enseñamos se fundaran en las luces que el Espíritu Santo esté dispuesto a derramar sobre la mente y la conciencia de los cristianos de los hombres de buena voluntad otra cosa sería de nosotros y de la humanidad decía Jesucristo que lo único que nos conduciría hasta la verdad completa sería el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos conduciría hasta la verdad completa porque el Espíritu Santo lo haría las palabras que había oído o sea las palabras de Jesucristo mis palabras el que escuche mis palabras conocerá la verdad y entonces y sólo la verdad os hará libre pero todo esto como he dicho antes lo olvidamos ¿qué es eso de que la inseguridad es lo propio de los cristianos y que la rigidez supone siempre la siempre algo algo malo pues no decía Jesucristo que nuestro hablar y nuestro sentir habría de ser siempre sí, sí o no, no sí o no tal cual decía Jesús todo lo que sea aparte de esto o más de esto procede del maligno esa es la seguridad y la firmeza del cristiano no, ya veremos no lo sé eh pienso quizá tal vez sea vos para hablar sí, sí y la fe no es una creencia que se basa en dudas o en inseguridades o en vacilaciones se basa en el amor y el amor es firme por cierto que también el Santo Padre extrañamente para mí con todo respeto lo digo dice que el amor nunca es rígido que el amor no es rígido dice en esa misma expresión porque el amor no es rígido que el amor no es rígido pero si el amor es Dios si el amor es la verdad absoluta y el amor que vivimos los hombres es una participación del amor divino habrá algo más seguro que el amor podrá decirse incluso en el amor humano a una persona enamorada sea hombre sea mujer que su amor es inseguro que su amor no es seguro que no es rígido que ya veremos la persona que está enamorada piensa en la seguridad de su amor y si realmente está enamorada no duda de ese amor si lo duda si lo pone en duda si lo pone en cuestión es porque no está enamorada que el amor no es rígido escuchemos lo que decía el cantor de los cantares que es fuerte el amor como la muerte y son como el sepulcro duros los celos fijaos si el amor es rígido o no es rígido fijaos como con que lo compara que es fuerte el amor como la muerte y son como el sepulcro duros los celos son surdardos saetas encendidas son llamas de llave aquí no hay seguridad aquí no hay flexibilidad aquí hay seguridad absoluta son surdados saetas encendidas son llamas de llave no pueden apagarlo aguas copiosas ni extinguirlo ni arrastrarlo los ríos ni pueden apagarlo las aguas copiosas ni pueden extinguirlo ni apagarlo los ríos como se puede decir entonces del amor que es algo inseguro o que deja de ser rígido pero que sería de nosotros en nuestra vida que vivimos del amor y para el amor y que es la única cosa que nos conduce a la verdadera alegría a la alegría perfecta a manos hermanos míos muy amados si el amor fuera algo inseguro si no fuera algo a lo cual con toda firmeza con toda esperanza y con toda seguridad podemos agarrarnos que sería de nosotros si no pudiéramos confiar en el amor a Jesús si es lo que nos mantiene en pie y nos da fuerza pero con respecto a esta situación que vive la iglesia y que vive el mundo de apostasía de inseguridad de desolación de la que hemos hablado antes vuelvo a dar otro aviso a navegantes en este caso a los neocatólicos y a los optimistas a estos que piensan o bien que no pasa nada o bien que esto va a pasar que llegaremos a una situación mejor puede ser que sí ojalá que sí ojalá que todo esto pase y que pase pronto y lleguemos a una situación mejor cosa que solo Dios conoce pero sin embargo con respecto a este optimismo y a esta esperanza que no sé si será verdadera o falsa yo le recordaría a los tales a los neocatólicos los optimistas o a los que miran para otro lado y así de acuerdo así será y yo personalmente así lo deseo sin embargo no sería malo que tuvierais en cuenta a propósito de las profecías de Daniel que tratan sobre esta situación y sobre estos puntos concretos que tuvierais en cuenta sus palabras y las palabras del profeta Daniel contenidas precisamente en su capítulo 9 de su libro y en el versículo 27 dicen así escucharle y hasta la consumación y hasta que se produzca el fin durará durará y permanecerá la desolación la desolación pero ¿cuál está hablando? la abominación de la desolación de manera que la abominación de la desolación durará y permanecerá dice el profeta hasta que se produzca la consumación y hasta que llegue el fin durará o sea que si no el profeta esto no va a pasar tan fácil ni se va a solucionar tan pronto aparte de eso cada cual interprete sus palabras como desee y que las mire como como quiera mirarlas pero yo me limito a descitar las palabras del profeta y la consumación hasta la consumación y hasta que se produzca el fin durará la abominación de la desolación en fin pero nosotros los cristianos ante esta situación y estas circunstancias que algunos pensarán que son demasiado duras tal como yo las predico y ese número ¿qué hacer? porque siempre la pregunta bueno, de acuerdo padre pero ¿qué hacer? ¿cuál es nuestra postura? ¿cuál debe ser nuestra decisión? ¿cuál debe? ¿cómo debemos conformar nuestro comportamiento? ¿cómo debemos enfocar nuestras decisiones? nuestro hacer nuestro pensar nuestro decir bueno, ante todo ante todo tener en cuenta las pruebas de nuestro señor para las cuales también también existen para este momento de indecisión por nuestra parte para cuando preguntamos ¿qué hacer? ante esta situación que nos puede llenar de confusión incluso de temor ¿qué hacer? también nuestro señor nos da un consejo y nos dice cuando veáis que todas estas cosas suceden levantad vuestro corazón y elevad vuestros ánimos porque se acerca el momento de vuestra redención eso es lo primero que hemos de hacer cuando estas cosas suceden levantad nuestros ánimos nada de hundirnos de confundirnos de sentirnos deprimidos a todo lo contrario lo dice el señor levantad vuestros ánimos y elevad vuestro corazón porque se acerca el momento de vuestra redención primer consejo que nos da nuestro señor y que hemos de tener en cuenta por lo tanto esto es lo primero que hemos de hacer la confianza y el amor a nuestro señor Jesús hermanos míos muy amados sin esta confianza ciega en Jesús la cual a su vez se deriva y se depende de un amor total a Jesús porque Jesús no es Jesús no es una persona una persona a la cual hemos de tenerle devoción respeto consideración y hasta cierto amor no, no se trata de eso a Jesús hemos de tenerle un amor total e incondicional según el evangelio él nos amó hasta el fin demostró su amor dando la vida por nosotros tomó sobre sí nuestros pecados nuestras miserias nos redimió nos 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 reanudó con respecto a Dios la amistad que primitivamente teníamos con él y que habíamos roto por el pecado esta amistad él la la reanudó nuestras relaciones con Dios que eran unas relaciones de demor porque esperábamos el castigo bien merecido por nuestra parte él la convirtió en unas relaciones de amor y de amistad porque desde ahora ya no lo llamaré siervos sino amigos y yo he venido para llevarlos conmigo y para que cuando yo estoy estéis también conmigo hermanos míos pues si tenemos esa promesa y las promesas del Señor siempre se cumplen ¿cómo podemos estar tristes? ¿cómo podemos sentirnos desesperanzados? ¿cómo podemos sentirnos oprimidos o confundidos? Llegamos en cuenta que Jesucristo es el Alfa y la Omega el primero y el último el principio y el fin todo fue hecho por él y para él es el Señor de la historia nada ocurre en la historia sin que él tenga el perfecto control de los acontecimientos y todo lo que ocurre en la historia es permitido por Dios para el bien de los elegidos por eso decía la Biblia es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos como Jesucristo no puede nadie nadie podrá contra él es el Señor de la historia es el Señor del universo todo fue hecho por él y para él ¿acaso se va a perder? ¿va a servir para nada el valor de su muerte en la cruz el valor de su resurrección la gloria alcanzada de su resurrección la resurrección que a su vez nos mereció a nosotros mismos también con la suya propia la participación en su muerte con lo cual hizo gloriosos y valiosos nuestros propios sufrimientos nuestras propias angustias en esta vida todo eso va a servir para nada ¿acaso Dios es tonto? ¿es que Dios está demasiado a tiempo sin hacer nada? tranquilos no pretendamos ser más sabios que Dios vamos a sentirnos criaturas y vamos a respetar los designios los tiempos y los caminos de Dios hermanos míos muy amados que ya decía San Pablo que de Dios nadie se ríe y Dios siempre hará justicia recordemos las palabras que decía San Pablo en la carta de los romanos en el capítulo 8 pero vamos vamos a ver ¿qué nos podrá separar del amor de Jesucristo? la muerte la vida la espada el temor las tinieblas lo malo nada nos podrá separar del amor de Jesucristo nada nadie podrá sentirse y ser separado del amor de Jesucristo esa confianza y ese amor a Jesucristo que nosotros como cristianos debía de ser algo incomovible que debía de ser la fuente que acabara en nosotros con todas las vacilaciones con todas las dudas con toda la falta de confianza con todos los motivos que nos llevan a confusión esa falta ese amor a Jesucristo y esa confianza fiel en esa persona a la que amamos como hay que amar con todo el corazón sería para nosotros la fuente de la confianza la fuente de toda seguridad y la fuente o el camino que nos conduciría a la alegría perfecta aquella de la que hablaba San Francisco y de Asís en el libro de las florecillas no olvidemos aquello que decía Jesús mismo porque el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán jamás sí ya lo hemos dicho al principio pasarán el cielo y la tierra pero las palabras de Jesús no pasarán jamás y luego aquello que decía San Pablo también porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí y esto lo que vamos a hacer nosotros enfocar y considerar nuestra vida como que es para el Señor y que nuestra muerte es en el Señor con el Señor y para el Señor y eso acabaría en nosotros con toda confusión con toda duda con toda vacilación y nos conduciría a la verdadera fuente del amor y la confianza porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí porque si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos y en fin si aquí vivamos o si aquí moramos del Señor somos y si somos del Señor hermanos queridos nadie podrá contra nosotros nadie ni nada porque y termino como decía también el apóstol de San Pablo otras palabras que también olvidamos con frecuencia porque para los que aman a Dios para los que aman a Dios todo lo que les sucede sea lo que sea es para su bien para los que aman a Dios todo lo que les sucede es para su bien y si nos damos cuenta de que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros vive para sí y si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos porque del Señor somos entonces el camino de la alegría perfecta la garantía de nuestra felicidad la garantía de que andamos con seguridad por el camino cierto es segura y ciertamente estas cosas que habíamos hablado en el principio están sucediendo o van a suceder o están sucediendo ya lo crean algunos lo crean algunos lo dejen de creer o lo dejen de considerar pero para el cristiano todo esto sería indiferente porque el cristiano sigue su camino considerando que no tenemos la felicidad permanente sino que vamos en busca de la futura y que en ese camino vamos conducidos por la mano de Jesús animados por la confianza en Él y sobre todo por el amor que le tenemos a Él que en definitiva es la consecuencia y el resultado del amor que Él nos tiene a nosotros que así sea hermanos míos es la manera que a necesitamos que Dios que Dios que Dios que Dios nos y